... Muy buenas tardes familias, bienvenidos a Cometelo... ...vamos a disfrutar de una buena empanada... ...¿os gustan las empanadas? ...pues vamos a hacer una empanada pero diferente... ...empanada marinera... ...una empanada en la que vamos a poner... ...productos del mar y en especial... ...uno, pez de espada... ...que nos viene de uno de esos rincones maravillosos... ...de nuestra tierra que se llama Almería... ...concretamente, Carboneras. El puerto de Carboneras en la provincia de Almería... ...es uno de los enclaves costeros cuya flota pesquera... ...practica distintas modalidades... ...arrastre, artes menores, cerco y palangre... ...hoy nos contarán los palangreros de Carboneras... ...todo lo que saben acerca de nuestro protagonista... ...el pez espada. Soy Simón Pérez, trabajo en la Asociación de Productores... ...en la Cofredía de Pescadores, soy gerente... ...el pez espada se pesca normalmente... ...desde julio hasta el mes de enero... ...se captura con palangre de superficie... ...ya es una pesca centenaria... ...y es fundamental para la economía del pueblo. El pez espada, Sifias gladius... ...es un pez marino de gran tamaño... ...que si bien habita en todos los océanos... ...tiene especial preferencia... ...por las templadas aguas del mar Mediterráneo. Cuando van a la pesca, la jarcia la echan... ...calando, van navegando a un rumbo... ...normalmente al sur sureste o sur suroeste... ...y dura unas dos o tres horas de la calada... ...luego la dejan al día... ...y dependiendo del tiempo, de las campañas... ...la pesquería, cómo está, etcétera, etcétera... ...la recogen al día siguiente. El pez espada, posee un cuerpo de gran tamaño... ...alargado y algo comprimido en los lados... ...se trata de ejemplares cuyo peso ronda... ...los 110 kilos de peso... ...que se alimentan de grandes moluscos... ...y diferentes tipos de peces menores. El pez espada, yo creo... ...uno de los peces que más nos llama la atención... ...cuando somos niños... ...porque son fáciles de identificar... ...es el primer pez que... ...tiene como una espada, como un sable... ...que cuidado, que no es que tenga... ...muchas veces se piensa que tiene la boca... ...y después tiene... ...no, no, no... ...lo que tiene es la mandíbula de arriba... ...lo que es la parte de arriba de su boca... ...es la prolongación que al final la usa para defender... ...y también a veces para cazar... ...pum, le da un golpecito... ...lo vuelve a los pescados... ...se ha quedado... ...y le pega el bocado... ...nosotros le damos el bocado a los ingredientes... ...y empezamos. Pez espada... ...mejillones... ...gambas... ...limón... ...pimiento rojo, pimiento verde... ...puerro, berenjena, cebolla, ajo... ...atún en conserva... ...huevos... ...tomate y alcaparras... ...hojaldre... ...y queso para rallar. Familia, pues empezamos... ...empanada marinera... ...ya habéis visto muchos ingredientes... ...y es porque nosotros... ...vamos a poner muchos ingredientes... ...a nuestra empanada... ...pero automáticamente... ...estáis en casa... ...enrique, yo lo voy a hacer... ...pero no le voy a poner la gamba... ...empanada marinera sin gamba... ...enrique, yo lo voy a hacer... ...pero en lugar de pez espada... ...tengo un poquito de rosada... ...que me ha sobrado... ...pez espada... ...pues fuera... ...y le metemos rosada... ...¿le queréis quitar los millones? ...mejillones fuera... ...¿le queréis poner almeja? ...almeja... ...adaptad las recetas a vuestro gusto... ...y a lo que tengáis en casa... ...siempre que la compra... ...empieza en la despensa... ...y en la nevera... ...antes de comprar... ...tenemos que mirar lo que tenemos... ...para aprovechar... ...el cubo de basura ya sabéis... ...ese tiene que pasar mucha hambre... ...el cubo de basura tiene que... ...cuando abrimos... ...si lo tenéis en una puertecita... ...o lo tenéis fuera... ...nos tiene que agarrar los pantalones... ...las faldas... ...y nos tiene que decir... ...por favor, dame algo... ...que no, que tú eres basura... ...no te doy nada... ...te doy nada más... ...los plásticos... ...como que sobre... ...nada, pero comida ninguna... ...vamos a aprovecharla bien... ...bueno, no es tristamente necesario... ...empezamos... ...capotazo... ...lo primero que vamos a preparar... ...mirad, como lo vamos a hacer con mejillones... ...podéis partir de mejillones ya cocidos... ...o podéis cocerlos... ...que son muy fáciles de cocer... ...además es un aperitivo maravilloso... ...unos buenos mejillones... ...bueno, eso está riquísimo... ...cogemos, mirad... ...los mejillones, los vamos a poner... ...en un cacito... ...si tuvieran muchas barbas... ...se las tenéis que quitar... ...pero se las quitaréis justo... ...en el momento... ...en que lo vais a utilizar... ...no le quitéis las barbas a los mejillones... ...cuando las compráis... ...porque entonces... ...van soltando por ahí jugo... ...y se van muriendo... ...haceros una idea... ...voy a vuestra casa... ...nómalo llegad... ...me cogéis la barba... ...y me le quedáis... ...¿qué pasa? ...no estoy a gusto... ...pues lo mismo... ...los mejillones lo dejamos a gustito con la barba... ...cogemos los mejillones... ...le voy a poner... ...un limón exprimido... ...y no le pongo nada más... ...con un limón tenemos suficiente... ...no voy a poner ni agua ni nada... ...cogemos aquí... ...vamos a cortar... ...y le ponemos el jugo de limón... ...en los ingredientes también hemos visto huevos... ...tres huevos... ...de esos tres huevos... ...dos... ...vamos a cocerlos... ...los pondremos cocidos... ...dentro de la empanada... ...y el huevo que falta... ...lo utilizaremos para... ...pintar el hojaldre... ...una vez que tengamos la empanada hecha... ...las empanadas... ...en alguna ocasión... ...hemos hecho aquí empanadas... ...hemos hecho nosotros la masa... ...pero hoy digo una receta fácil... ...sencilla, rápida... ...que la hagáis en casa... ...con hojaldre... ...pues tranquilamente que podemos comprar... ...en cualquier tienda o supermercado... ...donde queráis... ...le damos temperatura... ...fuerte... ...temperatura arriba alta... ...y tapo... ...y ya solos ellos con el vapor... ...y el agüita que tienen dentro... ...se van a cocer... ...en cuanto se abran... ...en la señal... ...apagamos... ...y lo mantengo tapado... ...para que se siga... ...tranquilamente ahí... ...se mantenga la humedad... ...si se cuecen y lo destapáis... ...y lo dejáis mucho rato... ...se acaban secando... ...y al final el mejillón no está bueno... ...le damos temperatura... ...vamos a la temperatura... ...una cacerola... ...o sartén grande... ...es importante... ...porque vamos a rehogar muchas verduritas... ...echamos virgen extra... ...extra, extra, extra, extra ahí... ...un pelín en la base... ...suficiente... ...y nos vamos por las verduras... ...verduras que le vamos a poner... ...a nuestra empanada... ...yo os propongo... ...todas estas... ...pero las que queráis... ...de verdad insisto... ...podéis adaptar... ...vamos a hacer una especie de pisto... ...al fin y al cabo... ...vamos a coger... ...mirar... ...yo tengo las gambas las he pelado... ...entonces las cáscaras de la gamba... ...que es algo que normalmente... ...ya sabéis que iría a la basura... ...se puede congelar... ...también... ...pero cuidado... ...que muchas veces compramos gambas congeladas... ...y ya no podemos volver a congelar las pieles... ...las cáscaras, los caparazones... ...pues entonces lo que vamos a hacer... ...para no desperdiciarlo... ...antes de rehogar la verdura... ...vamos a tostar esas cáscaras... ...vamos a conseguir... ...que la verdurita ya... ...de por sí tenga saborcito a gambas... ...y como la empanada es marinera... ...pues mejor que mejor... ...cogemos... ...a ver... ...voy a dejar que se caliente un poquito más... ...mirad... ...como pico la cebolla... ...le damos unos cortes así... ...en dados... ...toda la verdura que vamos a picar... ...la vamos a picar en dados... ...aproximadamente como estos... ...y esta también... ...le damos unos cortecitos... ...que se vea la verdura... ...no lo piquéis mucho... ...si queda muy pequeñita, muy pequeñita... ...lo bonito es que la empanada... ...cuando mastiquemos, cuando mordamos... ...o cuando partamos la empanada... ...veamos esos daditos de verdura... ...el pescado... ...al fin y al cabo que veamos de qué está hecha la empanada... ...esto lo ponemos ahí... ...vamos a ver que se vaya dorando... ...eh tranquilamente... ...voy a echar un poquito más de aceite... ...porque cuando quitamos los caparazones después... ...siempre... ...algo se queda ya impregnado en el caparazón... ...entonces vamos a poner un poquito más de aceite... ...de virgen extra... ...y yo sigo picando verdura... ...hemos puesto... ...a ver... ...tengo aquí el diente de ajo... ...un dientecito de ajo le vamos a poner... ...yo tenía creo dos, he pelado dos... ...aquí... ...ahí lo tenía debajo digo... ...si tengo dos... ...pues... ...cebolla... ...dos dientes de ajo... ...que fileteamos... ...aquí... ...y sigo... ...poniendo verduritas... ...pimiento verde... ...puerro... ...venga voy a poner puerro ahora... ...es que el orden... ...tampoco pasa nada... ...eh si queréis cambiar el orden... ...lo cambiáis en casa... ...vamos a poner... ...oh como huele eso... ...ahora mismo huele que parece... ...que estoy invitando a Amador a comer langostinos planchas... ...casi... ...casi... ...mirad... ...dos cosas que os quiero decir... ...porque estamos haciendo varias cosas a la vez... ...tenemos tabla... ...y mirad los mejillones... ...abiertos... ...listo... ...apago fuego... ...y lo dejo aquí tapado... ...eh... ...con el fuego apagado... ...y las cáscaras o caparazones o cabezas... ...de nuestras gambas... ...nos están dejando saborcito... ...ya se han tostado, se han dorado... ...pues vamos a ir apartando con mucho cuidado... ...vamos apartando... ...esto ya no lo vamos a utilizar... ...lo podéis utilizar si queréis para hacer una sopa... ...una crema de marisco... ...se puede usar... ...pero nosotros... ...la función que cumplían hoy... ...ya está... ...que es ese aceite que queda... ...que tenga sabor... ...unos sabor y olor también... ...eh... ...porque el olorcito que hay ahora mismo... ...a gambita plancha... ...lo ponemos aquí... ...y vais a notar el sabor... ...nada más que añadamos la cebolla... ...veréis como cambia de color... ...se vuelve un color rosadito... ...ese color... ...significa sabor... ...sabor de algo que además... ...es lo que me gusta... ...lo que os decía al principio... ...algo que iba a la basura... ...lo que hemos evitado... ...que se pierda ahí en la basura... ...esto fuera... ...esperamos que se enfríen un poquito... ...uy que me lleno... ...esperamos que se enfríen un poquito... ...para que... ...si lo echamos en la basura... ...corremos el peligro... ...que si tenéis bolsa... ...el plástico se quema... ...se parte... ...echamos cebolla... ...aquí... ...y vamos a echar también ya... ...los dientes de ajo... ...dientitos de ajo por ahí... ...y ahora mirad lo que pasa... ...mezclo... ...mira... ...mira que colorcito coge automáticamente la cebolla... ...ese color... ...se llama gambita... ...ole... ...como Amador cuando era jovencito... ...el gambita... ...hoy me ha dado los ojos la cebolla... ...el gambita... ...la verdad es un buen apodo... ...porque te podían haber llamado el cuchara o el biela... ...pero te han llamado el gambita... ...tenías que haber sido cocinero con ese apodo... ...oye... ...¿has ido tú al restaurante de Amador el gambita? ...no, no he ido, no he ido... ...casa gambita... ...el puerro... ...hemos cortado en cuartos... ...y picamos... ...sabes como me llamaban a mí de chico... ...a mí me llamaban... ...conguito... ...porque era muy moreno, muy chiquitito... ...y además criado en Málaga... ...todo el día me estaba dando el sol... ...porque disfrutaba de la playa... ...vamos yo iba a la playa ya... ...en mayo estaba yo en la playa... ...era de las pocas personas yo creo en este planeta... ...que cuando llegaba el mes de julio y agosto... ...me iba siempre a casa de mis abuelos... ...que vivían en la montaña... ...y me quitaba de la playa... ...estaba en la playa todo el verano... ...bueno hasta que ya empezó la época ya del instituto... ...que ya jugábamos al boli y boli... ...he echado a la novia... ...de estas cosas y tal... ...pues no te podías ir... ...yo no lo he dicho eh... ...lo he dicho tú... ...vamos o no... ...ponemos aquí... ...que me pongo... ...se me salen las cosas... ...me pongo la de pasado ya... ...bueno... ...venga... ...rehogamos puerro, cebollitas... ...esto es maravilloso... ...o sea este momento... ...el momento verduras en la cocina... ...es un momento que tenía que repetirse... ...todos los días en todas las cocinas... ...de todas las casas... ...porque es un momento... ...que implica... ...salud... ...implica sabor... ...implica color... ...mira que color... ...le da... ...cualquier combinación de verduras... ...le dan un color maravilloso a nuestra receta... ...y las verduras... ...sobre todo estas verduras... ...que estamos utilizando ahora mismo... ...estas son las verduras de toda la vida... ...en nuestra tierra... ...el clásico sofrito de toda la vida... ...que se hacía... ...el clásico pisto... ...el clásico alboronía... ...o boronía... ...eso no es que... ...haya estado presente... ...es que tiene que seguir estando presente... ...son las bases de nuestra gastronomía... ...cuántas recetas... ...en la cocina andaluza... ...imaginaros que nos quitaran estos ingredientes... ...nos quitaran los pimientos... ...la cebolla... ...los ajitos... ...nos quitaran... ...el puerro... ...la berenjena... ...si nos quitaran la berenjena... ...¿qué iba a pedir yo cuando voy a los montes de Málaga?... ...la berenjena rebozadita con miel... ...qué cosa más rica por favor... ...que además te la ponen muchas veces como... ...con una masa como de buñuelo... ...que tú... ...de verdad... ...te la ponen delante es como el plato de los montes... ...te lo ponen delante el lomo... ...el huevo frito... ...el chorizo... ...y tú dices... ...o sea esto... ...abusan de esto no es sano... ...pero algo dentro de ti... ...hace que la mano se mueva... ...tú no quieres que se mueva... ...pero se mueve y coge el tenedor... ...y coge el cuchillo de la mano y empiezas a cortarlo... ...y dices... ...pero no puedo, no puedo... ...y de repente te das cuenta y lo estás comiendo... ...y encima estás disfrutándolo... ...porque eso es importante... ...si te ponen un plato de ese tipo... ...o unos chicharrones... ...te ponen unos chicharrones... ...y dices... ...es que no debo... ...y te pone a comerlo... ...si lo vas a comer, cómelo a gusto... ...disfruta... ...hombre no hay que comer todos los días... ...abusar de eso... ...pero disfruta... ...cuando nos ponen un plato delante hay que disfrutar... ...siempre la comida... ...es algo maravilloso... ...no... ...bueno... ...ya que me pongo, ya que me pongo... ...qué coraje me da... ...cuando de repente oigo... ...a personas hablar de comida basura... ...comida basura... ...o sea la palabra... ...comida y basura no pueden estar escritas en la misma línea... ...eso está prohibido... ...o sea hay... ...y lo tengo que decir de verdad... ...y ya sabéis que... ...soy muy bromista... ...pero de vez en cuando me pongo serio... ...hay... ...millones... ...no cien... ...no miles... ...millones de personas en el mundo... ...que no tienen acceso a la comida... ...que pasan hambre... ...no nos podemos permitir el lugo... ...de hablar de comida basura... ...comida menos sana... ...comida que no... ...esta comida... ...cuidado que tiene muchas calorías... ...perfecto... ...lo compro... ...pero comida basura... ...para nada... ...esa comida salvaría muchas vidas en este mundo... ...dicho esto... ...sigo con la receta... ...es que me he acordado de la palabra... ...la comida basura y no me ha gustado... ...mirad... ...berenjena también le voy a poner... ...vamos a coger... ...cortamos... ...y vamos a pelarla... ...porque queremos que la berenjena se deshaga... ...queremos que la berenjena... ...pase casi... ...casi a no apreciarse... ...no a parecer... ...importante... ...el pisto... ...cuanto más tiempo lo dejemos sofreír... ...más rica nos va a quedar... ...nuestra empanada... ...entonces lo vamos a dejar a fuego... ...que vaya sofriendo sin miedo... ...mucho rato... ...y después lo que pasa... ...que si... ...está caliente el pisto... ...alguna vez... ...seguramente en casa... ...lo habréis comprobado... ...porque la experiencia... ...en la cocina... ...es un maravilloso grado... ...si echáis... ...un pisto... ...o cualquier relleno caliente... ...encima de hojaldre... ...lo que pasa es que lo jaldre... ...lo veis que se vuelve como... ...chicloso... ...se vuelve casi transparente... ...y al fin y al cabo acaba rompiéndose... ...se vuelve frágil... ...y eso es porque lo jaldre... ...una parte grande... ...o importante de su composición... ...es grasa... ...la grasa con el calor... ...se vuelve líquida... ...todo esto... ...es para deciros... ...que el relleno que vayáis a poner... ...a encima de la empanada... ...en la medida de lo posible esté frío... ...para que la empanada no se os rompa... ...y después... ...cosas importantes que hay que tener en cuenta... ...solo tener en cuenta... ...porque eso ya son opciones... ...cuando ponemos... ...el hojaldre... ...en la base... ...en la parte de abajo... ...de la bandeja de horno... ...hay quien le gusta... ...primero... ...cocinar un poco el hojaldre... ...para que no esté muy crudo... ...ahí, aquí... ...que no se mueva mucho... ...a mí por ejemplo... ...me gusta que la capita de abajo... ...de la empanada... ...pero es gusto mío... ...a mí me gusta que esa capita de abajo... ...esté un poquito así... ...como ahí... ...no esté todavía del todo cocida... ...por eso... ...yo hago la empanada... ...pongo la capa de abajo... ...le pongo el relleno encima... ...y ya... ...la meto todo directamente al horno... ...pero que si queréis que quede crujiente... ...también por abajo... ...entonces la capa de abajo de hojaldre... ...la tenéis que meter sola... ...un poquito en el horno... ...para que se ponga... ...un poquito crujiente... ...y se cocine... ...vámonos con la berenjena... ...sin miedo... ...por eso os decía... ...sartén o cacerola grande... ...para trabajar cómodo... ...para que no sufra el pisto... ...lo podamos mover tranquilo... ...rehogar... ...sin problema... ...ponemos ahí... ...berenjena... ...aquí... ...vamos a ponerla toda... ...vamos a mezclar... ...esto por aquí que queda uno... ...y vamos mezclando... ...sin miedo... ...fijaros bien... ...fijaros bien la... ...la... ...la... ...apariencia o la textura... ...que tiene... ...el volumen que ocupa... ...bueno pues esto... ...vamos a darlo rehogar al fuego... ...fuego medio-alto... ...durante aproximadamente... ...entre 15 y 20 minutos... ...y vamos a conseguir que toda la verdura... ...suelte el agua... ...pero ese agua que va a soltar la verdura... ...va a hacer que también se vaya cociendo la verdurita... ...y al fin y al cabo todos los sabores... ...estén unidos e integrados... ...lo dejo rehogar... ...y rehogar... ...hacemos el primer repaso... ...y continuamos... ...disponer los mejillones en un cazo... ...agregar el jugo de un limón... ...tapar y llevar al fuego para que se abran... ...dorar en una sartén con virgen extra... ...las cabezas y cáscaras de las gambas... ...apartar y desechar... ...trocear en pequeños dados... ...y comenzar a rehogar en el aceite anterior... ...la cebolla... ...los dientes de ajo... ...el blanco del puerro... ...los pimientos... ...y la berenjena pelada. ...seguimos en el puerto pesquero de Carboneras... ...en la provincia de Almería... ...donde estamos conociendo los secretos... ...de la pesca del pez espada... ...gracias a los conocimientos... ...de los propios pescadores. ...soy Pedro, soy pescador de pez espada... ...al principio de temporada... ...se pidan los ejemplares más grandes... ...que suele ser de mayo hasta julio... ...o mediados de julio... ...suele ser las piezas más grandes... ...esta temporal más grande que se ha cogido... ...habrá pesado sobre los 220, 230 kilos. El pez espada... ...es un pescado semigraso... ...y si bien su contenido en proteínas... ...no es muy elevado... ...estas son consideradas de alto valor biológico... ...porque incluyen todos los aminoácidos esenciales... ...entre las vitaminas... ...destacan las del grupo B... ...y entre sus minerales... ...cabe destacar que el pez espada... ...es el más rico en fósforo y magnesio. La mayor flota de modalidades... ...entre superficie de pesca de pez espada y atún rojo... ...está aquí en la provincia de Almería... ...y en particular en el puerto de Carboneras... ...aquí es centenaria... ...todos descendemos de... ...somos hijos de pescadores". Sin duda los palangreros de Carboneras... ...nos han dado una elección de buena pesca... ...y de mejor pescado... ...ya que el pez espada... ...es un alimento sabroso, sano, natural... ...y de nuestras costas. ...sano, sabroso, natural de nuestras costas... ...¿qué más se puede pedir?... ...bueno, que vamos a seguir haciendo la receta... ...que es lo importante, mirad... ...os decía, tres huevos... ...uno lo vamos a usar para pintar el hojaldre... ...y los otros dos los he cocido... ...12 minutos en agua... ...la yema, ¿veis?... ...queda en su punto con esos 12 minutos... ...y lo picamos pero un poco solo... ...no hace falta picar mucho el huevo... ...le damos unos cortecitos así... ...y listo... ...y ahora, mirad cómo queda el pisto... ...este es, toda la verdura que teníamos en la cacerola... ...se os queda de esta, de este volumen... ...se os queda en nada... ...por eso os lo avisaba... ...digo, no os preocupéis... ...que parece mucha verdura... ...pero que después se quedan poquita cosa... ...que la berenjena se queda en nada... ...que vamos, todo se queda... ...ponemos el huevo... ...pongo el huevo aquí... ...y ahora vamos a poner tomate frito, por supuesto... ...porque un pisto tiene que tener tomate... ...nosotros vamos a poner tomate... ...aproximadamente le ponemos como unas 4... ...con este mismo, le voy a poner todo... ...le vamos a poner como unas 4 cucharadas de tomate... ...lo veis, más o menos todo lo que hay aquí... ...se lo ponemos... ...le voy a poner... ...dos latas de atún... ...dos latas de estas pequeñitas... ...cogemos aquí... ...lo he escurrido un poco... ...que vaya cayendo... ...yo siempre mirad esto... ...veis la tapadera esta que tiene... ...que es peligrosa porque corta... ...yo nunca la quito entera... ...y la quito entera porque si la quito... ...después la hechas en la basura y os podéis cortar... ...entonces yo lo abro y ahora ya la dejo así dentro... ...y de esa forma no nos cortamos... ...es una forma de... ...el que tiene niño en casa... ...que tiene niño, que no me fío, no me fío... ...hacemos lo mismo... ...quitamos esta... ...latita buena, buena afuera... ...vamos a aprovechar bien... ...ay, que aquí quede un poquito... ...ahí... ...ahí puesta... ...esto lo tiramos... ...y vámonos que pongo también alcaparras... ...generoso eh... ...dos cucharadas por ejemplo de alcaparra... ...la alcaparra... ...no a todo el mundo le gusta... ...pero alcaparra... ...a la empanada le va a dar un toque fresquito... ...vamos a estar comiendo y de repente... ...el paladar se va a despertar... ...mezclamos bien... ...no le pongo sal y pimienta todavía eh... ...no le ponemos... ...después se la pongo cuando tenga ya... ...todos los ingredientes... ...mezclamos... ...bueno, esto nos vale para una empanada... ...para hacer empanadillas... ...bueno, esto nos vale para cualquier cosa... ...así que esto encima de una tosta de pan... ...esto tiene que estar hasta bueno... ...vamos a coger... ...limpio un poquito la tabla... ...limpiamos tabla porque... ...vamos a extender como decía antes... ...normalmente... ...hay quien tuesta... ...o cocina un poquito la capa de abajo de la empanada... ...yo particularmente... ...me gusta que quede así un poquito como... ...no cruda pero... ...no del todo hecha... ...me gusta que quede esponjosa... ...a ver... ...tengo el horno precalentado a 190 grados... ...placa de horno... ...papel... ...la forma de la empanada... ...la que más os guste... ...podéis poner... ...la empanada cuadrada... ...si el hojaldre es cuadrado... ...o la empanada redonda... ...si el hojaldre es redondo... ...os prometo que no sé... ...cómo es el hojaldre... ...lo tengo ahí enrolladito... ...porque en cuanto lo desenrollamos... ...por cualquier razón... ...ya se empieza a secar... ...entonces no lo desenrollo hasta el momento final... ...este papel que trae... ...también nos vale para ponerlo en el horno... ...que si queréis... ...bueno, vamos a hacerlo... ...ya que... ...y este me lo guardo para otro día... ...vea... ...mira... ...amado, he salido ganando... ...eh... ...eh, mi papel... ...me lo guardo para otro día... ...pues ya está... ...y este... ...a ver... ...esto es redondo... ...mira, hojaldre redondo... ...vale, perfecto... ...pues ponemos... ...el hojaldre redondo... ...veis que sobra por los lados... ...no pasa nada... ...porque ahora cuando le pongamos el relleno... ...vamos a tener que cerrar... ...y se va a quedar un poquito más pequeñita... ...ponemos aquí... ...y vamos a extender... ...nuestro relleno... ...que quede bien de relleno, eh... ...esta va a ser una señora empanada... ...buena pinta tiene ya... ...y todavía está lojaldre crudo, por favor... ...aprovechamos... ...aprovecho bien... ...extiendo pero no llego a los bordes, eh... ...siempre... ...vamos a dejar los bordes... ...para después poder cerrar la empanada... ...aquí... ...aquí... ...pues tal cual, mira... ...quién dice que no se enfoca, eh... ...un poquito... ...pues familia... ...lo tenemos extendido... ...si os parece... ...en unos segundos regresamos... ...y continuamos con la empanada... ...pues familia... ...ya tenemos el sofrito como habéis visto... ...extendido encima de los aldres... ...vamos a poner los mejillones... ...los vamos a repartir así... ...pero como vayan cayendo... ...tampoco lo hemos quitado las conchas... ...los mejillones están todavía un poquito tibios... ...y tiene su porqué... ...recordáis, lo hemos dejado tapados... ...vamos a poner así... ...no os preocupéis... ...que ahora después vamos a aplastar... ...veis que no llego al borde justo... ...lo dejo más o menos... ...cerquita... ...pero no llegan al borde... ...para que... ...de esa forma podamos cerrar después la empanada... ...gambitas iguales... ...vamos a tirar... ...las gambas... ...vaya pedazo de empanada... ...te voy a decir una cosa... ...se puede hacer una empanada familia... ...o automáticamente... ...como lo tenemos... ...lo metemos en el horno... ...y hacemos una pisa a dos aldres... ...prácticamente... ...o un calzone... ...lo cerramos, es verdad... ...también sería un calzone... ...lo que yo no soy muy partidario... ...no soy partidario... ...es porque me gusta aprovechar siempre los aldres... ...de cuando se hacen los dibujitos en la empanada... ...pero entiendo... ...que si por ejemplo... ...la masa de os aldres fuera muy grande... ...y os sobra os aldres... ...antes que tirarlo... ...hacemos unos rulitos o lo que sea... ...y lo ponemos encima... ...y le damos... ...pues le damos un toque diferente... ...y sobre todo si es un cumpleaños... ...pues podéis poner... ...el número de los años de quien cumple... ...el nombre de la persona que cumple... ...pues nos da un poquito de juego ahí el hojaldre... ...pece espada... ...que como lo vamos a poner... ...también pequeñito... ...para que se cueza... ...con el tiempo de horno... ...que va a estar la empanada... ...va a estar unos 20 minutos... ...entre 20 y 25 minutos... ...pues no lo cortamos muy grande... ...y claro, podéis pensar... ...Enrique, pero ¿y qué pasa si... ...el relleno se cuece mucho... ...y se queda seco... ...no se va a quedar seco... ...y ahora os voy a contar... ...por qué no se va a quedar seco... ...porque tengo yo ahí... ...un paso que lo dejo al final... ...porque es opcional... ...totalmente opcional... ...yo no es que lo haga siempre... ...pero también os digo... ...que alguna vez que lo he hecho... ...el resultado es maravilloso... ...y es que... ...tengo ahí... ...al ladito... ...una cuña de queso... ...y la hemos visto en ingredientes... ...cuando tenemos la empanada terminada... ...es decir... ...con todo el relleno puesto... ...mirad qué pedazo de relleno... ...por favor... ...cuando tenemos terminado el relleno... ...le voy a poner sal... ...no le voy a poner pimienta... ...le podéis poner si queréis pimienta... ...pero no le voy a poner pimienta... ...porque muchas veces ya sabéis... ...que el pescado cuando pica... ...cuando está un poquito picante... ...se dice... ...ah es que está malo... ...y no quiero que nadie lo pruebe después... ...y diga... ...ah es que el pescado está malito... ...pues no... ...le pongo sal... ...por encima... ...no le había puesto sal a las verduras... ...eh... ...nada... ...es la primera sal que estoy poniendo... ...ahí... ...ponemos bien de sal... ...vamos a poner... ...ese queso rallado que os decía... ...que nos va a dar jugosidad... ...nos va a dar un toque diferente... ...pero que es totalmente opcional... ...rayamos quesito por encima... ...y si alguna vez... ...oye Enrique... ...pero el queso y el pescado... ...por supuesto... ...cuando pedimos una pizza marinera... ...¿qué es lo que estamos comiendo?... ...pues prácticamente ingredientes de aquí... ...marisco... ...mejillones... ...nos ponen a veces atún... ...hay quien le pone por ejemplo... ...para esta pizza también... ...palitos de cangrejo... ...lo que es el surimi este... ...también le va bien... ...lo que queráis... ...ya está... ...porque queremos que el queso dé jugosidad... ...no que sepa a queso... ...y ahora vamos a trabajar cómodo... ...yo me voy a poner aquí... ...vamos a coger... ...otro hojaldre... ...que nos hace falta... ...y vámonos... ...importantísimo... ...que la parte de arriba de los hojaldre... ...sea de la misma forma que el de abajo... ...es decir... ...vamos a comprar los hojaldre juntos... ...aunque no pasa nada... ...que si sale diferente... ...bueno pues lo adaptamos... ...pero la medida de lo posible... ...veis también este redondo... ...nos cogemos... ...y lo ponemos encima... ...con mucho cuidadito... ...pero justo el preciso... ...tampoco es que vaya a pasar nada... ...mirad... ...aquí hay varias formas... ...de que se pegue... ...una es... ...podéis hacer así con la mano... ...y ya está... ...y se va pegando... ...y otra es... ...váis haciendo como... ...pequeños nuditos... ...le vais haciendo así... ...y lo vais montando... ...lo hago aquí para que lo veáis bien... ...mira... ...aquí se va bien... ...monto... ...y ahora... ...monto... ...y monto... ...y voy montando... ...y le hago como... ...como unas onditas así... ...de esta forma... ...14 días después Enrique... ...termina... ...no, le voy dando así un poquito... ...importante también... ...si no queréis... ...con el tenedor... ...como las empanadillas de toda la vida... ...ta, ta, ta... ...se le da con el tenedor... ...y también queda bonita... ...yo soy de una teoría... ...una teoría muy peculiar... ...que digo que las cosas... ...cuando se hacen caseras... ...tampoco tienen que ser perfectas... ...porque si no parece que la hemos comprado... ...yo recuerdo en los restaurantes... ...haciendo croquetas... ...nos poníamos a hacer croquetas... ...y tú imagínate cuando... ...imagínense, ¿no?... ...haces... ...8, 10 litros de masa de croquetas diario... ...al final... ...eres una máquina liando croquetas... ...bueno pues queriendo... ...decíamos, oye vamos a hacerla un poquito más irregular... ...que es que parece que son compradas todas... ...le damos así... ...esto igual... ...si veis que os cuesta trabajo... ...os moveis, ¿eh?... ...que el que tiene que estar cómodo... ...sois vosotros... ...no la empanada... ...le damos ahí... ...voy cerrando... ...voy cerrando... ...y esta empanada... ...os digo una cosa... ...esta empanada... ...la ponéis a unos invitados en casa... ...yo no sé lo que os van a decir... ...porque igual ni hablan... ...no van ni a perder ni un segundo no hablan... ...van hasta comiéndonos... ...mira que empanada... ...ole, no hemos desperdiciado nada... ...hojaldre... ...huevo batido... ...el huevo que nos quedaba batido... ...cogemos una brochita... ...y si no tenéis brocha en casa... ...le dais... ...con los deditos... ...le damos así... ...y tampoco pasa nada... ...vamos a pintar... ...pintamos un poco, ¿eh?... ...no hay que pintar mucho... ...sino... ...el huevo pasa de dar un color dorado bonito... ...a incluso... ...dar un color demasiado tostado... ...entonces tendemos por aquí... ...le vamos dando... ...y esto es bastante socorrido... ...se hace rápido... ...y yo creo que le gusta a todo el mundo... ...porque además podemos jugar con los rellenos... ...igual que le hemos puesto pescado... ...el pisto que teníamos... ...ponemos... ...por ejemplo pollito... ...un pollo asado que tenemos... ...lo desmigamos y le ponemos pollito asado... ...y tenemos una empanada de pollo con verduras... ...que tampoco cuento yo nada... ...listo... ...nada más... ...el hojaldre queriendo... ...no lo hemos agujereado... ...no le hemos hecho nada... ...porque lo que quiero es que el hojaldre... ...se ponga feliz de la vida... ...blop... ...es decir, que suba... ...190 grados... ...lo ponemos aquí en la mitad más o menos... ...y le decimos... ...hasta dentro de por lo menos 20 minutos... ...entre 20 y 25 minutos... ...a 190 grados... ...queréis saber cómo queda nuestra empanada... ...pues justo después del repaso... ...os lo enseño... ...disponer las verduras rehogadas y frías en un cuenco... ...añadir los huevos cocidos y picados... ...4 cucharadas de tomate frito... ...el atún en conserva escurrido... ...y alcaparras... ...mezclar bien y disponer sobre una lámina de hojaldre... ...repartir los cuerpos limpios de los mejillones... ...las gambas... ...y el filete de pez espada cortado en finas tiras... ...salar y rallar un poco de queso... ...disponer la otra lámina de hojaldre encima... ...cerrar los bordes y pintar con huevo batido... ...hornear entre 20 y 25 minutos a 190 grados... ...qué bonita, qué bonita es la cocina... ...es como la pintura... ...tenemos muchos colores, teníamos muchos ingredientes... ...hemos ido mezclando, cocinando... ...hemos ido al final formando esto... ...la empanada marinera... ...toma, castaña, pilonga... ...y cuidado, el hojaldre no lo he agujereado... ...que antes me ha dicho Amador... ...oye tú no lo agujereas... ...no hace falta... ...siempre estaría a tiempo... ...si veis, como teníamos 190 grados... ...no sube mucho... ...si lo ponía 220, si sube mucho... ...pero siempre estaría a tiempo de no agujerearlo... ...y si hace falta, ¡plá! ...le dais un golpecito con el cuchillo... ...con un palito de brocheta y listo... ...¿cómo pasamos... ...nuestro... ...nuestra empanada mejor dicho... ...al plato... ...pues mirad, gracias al propio papel que tenemos aquí... ...hacemos así... ...y ya está... ...y ahora lo único es... ...que tiramos, tiramos, tiramos con cuidado... ...a ver... ...voy a ser... ...voy a ser... ...normal... ...hacemos así... ...con cuidado no partirla... ...lista... ...es que no os podéis imaginar lo que pesa la empanada, ¿eh? ...la empanada es una señora empanada... ...¿te parece que... ...la abramos ahora allí, Amado? Venga, vamos a abrirla... ...pues nos traemos la empanada... ...dejo el cuchillo aquí... ...ya tendríamos la empanada marinera totalmente terminada... ...qué cosa más bonita, mirad... ...le pone así... ...porque la voy a cortar ahora para que la veáis bien... ...tenemos la empanada marinera terminada... ...no tiene más historia... ...calentita, no hemos hecho ningún agujero... ...todo el calor está dentro... ...por lo tanto... ...si hacemos así... ...crujiente, crujiente, crujiente... ...y por aquí... ...crujiente, crujiente, crujiente... ...con mucho cuidado retiro... ...y mirad... ...todo cocinadito... ...el humito que está echando... ...por favor... ...pedazo de empanada que tenemos aquí en Cómetelo... ...os veo el próximo día como siempre... ...mucha suerte, mucha salud... ...y eso sí, lo más importante... ...que seáis felices... ...cuanto más mejor...